Hola que tal amigos que nos sigan a través de la web y las redes sociales, esto es lo más importante de la información en esta tarde de miércoles. Informarles que ya llegaron 1.450 vacunas de Pfizer al estado de Querétaro para vacunar al personal médico inicialmente del Hospital General de Querétaro, es una buena noticia, según nos dio a conocer el titular de este hospital, Hugo Daniel Cerrillo. Y en más de las noticias, el gobernador Pancho Domínguez espera que sea a principios del mes de febrero cuando esté vacunado prácticamente todo el personal de salud del gobierno del estado de Querétaro, la primera línea de batalla en contra del COVID-19, que en Querétaro ya ha cobrado la vida de más de 2.300 personas. Y siguiendo con temas de vacunas, pero a nivel nacional, hoy arranca formalmente la vacunación en todo el país del COVID-19, ya llegaron más de 439 mil dosis, se espera que este flujo del inmunizador llegue aproximadamente cada lunes y que con ello se pueda vacunar en un principio cuando menos al 30% de la población mexicana de aquí al mes de marzo. Soy Daniel Almanza y te invito de lunes a viernes a sintonizar la segunda emisión de RR Noticias, tu espacio informativo de confianza, a través de Top Music en el 91.7 de FM.